1, 2, 3, 4 Juntos en el salón, pensando que cantarte pa' ver Si con una canción consigo que me aplaudan de una vez Bamba fui hoy Bambón, murguero que de un barrio creció Caminos de risa y sudor que me hacen ser como son Te canto de frente, te canto de lado y tú que sigues despistado, claro Te canto a mil voces o desafinado si quieres te canto callado Bambones, bambones, conmigo se ponen a hablar 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 Bamba fui hoy Bambón, murguero que de un barrio creció Caminos de risa y sudor que me hacen ser como son Bambones, bambones, conmigo se ponen a hablar 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 Bambones del Cardonal, señores. Y esta cara que ustedes ven aquí, al lado de mí, es la cara del director de Los Bambones, Primes Jesús. Primes, siento curiosidad, ¿eso de Los Bambones de dónde sale? Bueno, sale de... que la infantil se llama Los Bambas, y hace 22 años que salieron. Y bueno, grande de Bambas es Bambón, pues Bambones. Grande de Bambas, Bambón. Es que yo si fuera Bambón lo entendería, pero lo de Bambón... Bueno, son las dos cosas, Bambones y Bambones, como quieras decirlo. Como yo quiera decirlo. ¿Cuántos años en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife? Bueno, este es el noveno. ¿Noveno año? Noveno año, sí. ¿También tiene una murga infantil? Una murga infantil que lleva, creo que sobre 22, 21 o 22 años. Así que dentro de poquito, ¿las Bambas de Plata ya? Dentro de tres años. Nosotros, dentro del año que viene, hacemos 10, la infantil dentro de 3, 25. Oye, quería preguntarte una cosa. ¿Qué opinas tú de cómo ha hecho este año la gala Aspilicueta? No sé si es dividirla en dos o es una grande partida en dos, no lo sé. No sé, depende de quién lo mire. Él lo mira como es una grande partida en dos. Yo lo miro como que son dos galas. ¿Qué me parece? Pues a mí no me gusta. Él es el director de la gala y es el que elige y el alcalde eligió también. Pero a mí particularmente no me gusta porque parece que es cargarse una tradición de... ...de siempre de, bueno, decir el jueves de Carnaval. Se elige la reina, el viernes empieza la cabalgata. Hay mayor interés en ver una sola gala, a ver quién tiene interés de ver dos galas. Pero bueno, todo se hace para vender al mundo que es lo que últimamente se está haciendo en este carnaval aquí en Tenerife. Antes se vendía al pueblo de aquí, pero ahora parece que solamente se hace Europa y América. Yo no estoy de acuerdo con las dos galas, prefiero una, pero bueno. Por cierto, ¿cuántos compositores tiene esta murga? Bueno, tenemos... ahora mismo aquí hay dos. Y bueno, falta una. ¿Cuáles son? Aquí hay dos. Bueno, tenemos aquí Agustín. ¿Por aquí? Agustín de... Agustín Castellano. A ver, Agustín. Este señor. Este señor, este señor Agustín. Agustín, ¿se van a meter con el Tenerife este año? Sí, tenemos un tema dedicado para el Tenerife. Ah, lo adivinamos, lo adivinamos. ¿Y con la filicueta? También le cae algo. También le cae algo. Murga, murga los bambones del Cardonal, del Cardonal, que quede claro, Privi. Porque no de Taco, que eso es otra cosa, ¿o no? Es del Cardonal. Y siempre seguirá siendo del Cardonal, porque cuando Taco hay una murga femenina, el pueblo representa, nosotros representamos solamente al barrio del Cardonal y a las cuatro casas que nos rodean aquí en este salón. De todas formas, tú vas a tener este año una gentileza con Antena 3 Televisión y nos vas a dar un pequeño avance de las letras de este año, que son prohibitivas en todas las murgas, ¿no? Bueno, y aparte de que a ustedes les toca muy directamente a Antena 3 Televisión, porque va esta primera parte de la canción, bueno, la canción entera, pero la primera parte también, va dedicada a las televisiones. Muchas gracias. Adelante, cuando quieras. Un, dos, tres, cuatro. Mírate en ese sofá, que tienes tan desparado, con los cojines hundidos, porque nunca te has sentado, pues al mínimo despiste, te acuestas sin compasión, con el mando en una mano, a ver la televisión. Con los ojillos saltones, amarrados a las cadenas, disfrutando como un niño, que te pongas lo que quieras. Y como la tele sana, de toda preocupación, tú te pasas todo el día, musitando esta canción. Mañana me compro un vídeo, porque solo tengo dos, pa' no perderme el concurso, mientras veo un culebrón. Cuando grabo las noticias, tú disfrutas y tal y tal, me los veo por la noche, justo antes de cenar. Y si ponen algún muermo, de programa cultural, aprovecho pa' dormirme, oyendo publicidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!